Yo quería hablar con alguien que viene siguiendo la guerra entre Rusia y Ucrania desde el principio y que conoce tanto del tema que bien nos puede esclarecer con respecto al futuro. Lo tengo en línea, Guillermo Laferrier, a quien ya saludo. Guillermo, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo va? Hola, Hugo. Gracias por llamarme. Gracias por esto. No, por favor, muy amable. Bueno, yo, ante esto, yo recordaba el otro día que, recordaba dos cosas, ¿no? Primero los atentados del año 2015 en París, también en una sala teatral, un número parecido de muertos. También atacantes suicidas islamistas. Y después también recordaba que la semana pasada, el día 13, para ser más preciso, porque lo busqué en el archivo, Putin dijo que el arsenal nuclear ruso es el más moderno y avanzado, tanto de Estados Unidos y de Europa, y que su país está listo para un conflicto nuclear. Digo, uno reúne las cosas y además Putin ha agrandado por su tercer mandato y esto que sucede. Y la verdad que hay que entender mucho, y por eso te queríamos llamar para que nos clarifiques un poco. Todas estas cosas, ¿cómo las podemos enlazar, inclusive pensando en el futuro, Guillermo? Bueno, Hugo, primero te digo que ese resumen que hiciste es muy adecuado, porque vos no has tomado nada, solamente el tema del atentado, lo que sucedió, sino que lo pones en un contexto, en el contexto de la guerra en que está metida Rusia y el tema nuclear. Con respecto, si te parece, por el atentado, vayamos por los indicios. Los indicios que hay, Hugo, y a la distancia y a lo que podemos ver, dan para dos caminos. Dan, para el ISIS, el Estado Islámico que opera como si fuera, perdón, el chivo, un McDonald's con franquicia. Vos tenés Estado Islámico en distintas regiones del planeta. Pero digamos, para generalizar, el Estado Islámico que pudo haber atacado a Rusia o algo que saliera de Ucrania. ¿Por qué? El Estado Islámico porque Rusia, desde mucho, desde aproximadamente 2013-14, en que se mete en la guerra civil en Siria, ha venido aplastando al Estado Islámico que operaba en esa guerra civil. Además de eso, en este último año y medio aproximadamente, ha desplazado a Francia del Sahel, que es toda la línea media que está debajo del Magreb, que corre desde el Atlántico al Índico, de toda esa serie de países. Ha desplazado a Francia en el combate contra los grupos radicalizados islámicos, entre los cuales está la franquicia del Estado Islámico que opera en África y varias. ¿Ok? Con eso, entonces, por ese lado, más el comunicado que se dice que sacó el Estado Islámico y algunas imágenes, vos tenés indicios de que algo por ese lado pudo venir. Pero al mismo tiempo, tenés que a cuatro de los que participaron del ataque, los encontrás saliendo, tratando de salir por la frontera con Ucrania. ¿Me siguen hasta acá? E incluso, ayer, en algunos medios rusos, hay que decir, salieron fotografías de pasaportes presuntamente ucranianos de estos tipos. Aquí es lo que vamos, que vos lo dejaste transducir en tu introducción. Acá no importa, Hugo, lo que pensemos nosotros, lo que piense la Unión Europea, lo que piense la OTAN, Estados Unidos o quien sea. Acá lo que importa es cómo Rusia, el gobierno ruso, procesa esto y hacia dónde encara las cosas. Y como vos dijiste al principio, está encarando esto hacia algo donde Ucrania tuvo responsabilidad. Y eso es un tema bastante peligroso, Hugo. Yo estaba viendo las noticias de esta última noche acá en la Argentina, que Rusia lanzó hoy un ataque masivo con misiles contra Kiev. Está la gente de los refugios. Yo digo, me parece que Putin está convencido que la cosa vino de allí. Sí, pero yo coincido con vos en eso, en cuanto a que la cosa vino por ahí, pero todavía creo que esa no es la respuesta rusa. Creo que esa no es la respuesta rusa, porque si recuerdas, hace 48 horas, hace 48 horas también y poco antes también, hubo ataques masivos con misiles cruceros lanzados en susiles del mar rápido contra toda la infraestructura eléctrica de Ucrania nuevamente. Entonces me parece que todavía la respuesta no la estamos viendo. Y quizás esa respuesta, Hugo, sea un cambio de objetivos hacia Ucrania. Cuidado. Es decir, que no se trasunte en acciones que veamos en el campo de combate o sobre determinado tipo de blanco, sino en algo que trasunte, que se muestre en el cambio de objetivos hacia la guerra en Ucrania. Ahora, ¿solo en Ucrania? ¿No pensamos en los países bálticos ni en Polonia? No, a mi juicio no, porque, Hugo, esta Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía en tiempos, yo lo puse en los otros días, para un informe de la NATO de 1987, tenía en stand-by, es decir, presentes a una fuerza militar de casi 7 millones de hombres en condiciones de avanzar sobre Europa Occidental, ¿ok? 7 millones de hombres. En estos momentos, los rusos tienen en el frente de combate, en Ucrania, en la zona esta que conocemos como el Donbass, según las fuentes, entre 800 y un millón de hombres. Quiere decir que tendrían que multiplicar casi por 7 ese número, más el material y todo para poder avanzar sobre Europa Occidental. Y la pregunta es esta, Hugo, ¿para qué avanzar sobre Europa Occidental? Porque avanzar sobre Europa Occidental significa ir a una guerra nuclear con la OTAN. Y no hay ningún objetivo económico y político que sea de envergadura para esta Rusia que se ha pivoteado a la Asia, que está entregada, entre comillas, a China, que opera económicamente muy fuertemente con India. No lo veo como algo probable. Posible, sí, claro está, pero no lo veo como algo probable. Está muy bien. Yo preguntaba esto porque se encendieron todas las alarmas en Francia. Yo creo que ha sido el país que esto se lo ha tomado con más preocupación. Creo que el gobierno de Macron teme algún atentado por allí también. Mira, yo creo que ahí lo de Macron me parece que es más profundo todavía. A mí me parece que Macron lo que está mirando es otra cosa. Macron, si vos te fijás en sus declaraciones, en todas estas que nacieron a partir de la probabilidad de enviar tropas a Ucrania, él habló de la seguridad de Europa. Macron nunca mencionó ni a la OTAN ni a Estados Unidos. Entonces, a mi juicio, lo que Macron está observando es más o menos lo que el mundo está viendo. Es decir, la alta probabilidad que llegue Trump al gobierno y que la guerra está en Ucrania termine más rápido de lo que muchos piensan. o inclusive una ofensiva de los rusos en el próximo verano boreal que termine con la guerra. Y en ese caso, me parece a mí, lo que Macron está viendo es la posibilidad de que la OTAN no sea vista más como un instrumento para generar disuasión y exista ese viejo sueño de De Gaulle de generar una defensa europea y en esa defensa europea a la cabeza estaría Francia. Me parece que viene por ese lado. No creo que Francia mande tropas porque además, te digo, Udo, lo máximo que podría llegar a mandar Francia a Ucrania no pasa de 20 a 30 mil hombres. Cuidado. Te pregunto ahora por la cabeza de Putin, después de haber sido reelecto como lo fue y después de haber hecho esas declaraciones sobre el poderío nuclear, etcétera, etcétera. ¿Está agrandado esto será? ¿O los líderes de ese estilo simplemente actúan por impulso? No, yo no creo que actúen por impulso. A ver, me parece a mí que Putin es el tipo de líderes que tiene Rusia. Rusia no es una democracia como nosotros, yo que soy liberal, lo político y lo económico, pensamos que debe ser. Cuidado. Ucrania tampoco, desgraciadamente, es una democracia. Eso no es cierto lo que nos dicen de que es una democracia ucrania. Ucrania de Selenki no lo es. Los partidos políticos opositores están muy limitados, ha muerto gente también en cárceles, es toda historia. Pero volviendo a Putin. Putin menciona este tema nuclear precisamente por lo que hablamos antes de la disuasión que tiene Rusia. Esta Rusia, que no es la Unión Soviética, no tiene disuasión convencional, es decir, no nuclear hacia Occidente. No la tiene, no tiene capacidad ante una OTAN que sí realmente se movilice, perdón, y combata contra ello. Su disuasión, y vos lo mencionaste también al inicio, es nuclear. Donde Rusia, en estos últimos 20, 25 años, depende de la fuente, ha modernizado todo su sistema nuclear, lo ha llevado a puntos muy altos, superando a Estados Unidos, superando a Estados Unidos, y eso es lo que recuerda Putin sobre este tema. Pero no creo que opere Putin y su staff, digamos, como un demente. Me parece que están jugando ajedrez. Bueno, la idea era hablar de Rusia y Ucrania, pero la última pregunta, puntualmente, porque esto ha puesto un gran manto de olvido sobre el tema Israel-Palestina. Lo último que sepas de ahí, por favor. Mirá, lo que yo creo que está pasando en Israel, desgraciadamente, yo soy alguien que está apoyando lo que está haciendo Israel en Gaza, creo previentemente en eso, creo que las fuerzas de defensa de Israel han generado una situación militar que es favorable para un cambio político importantísimo en todo lo que tiene que ver la seguridad y el desarrollo en la zona esa de Gaza, pero al acorradado, alrededor de lo que resta de combatientes terroristas en más o menos, alrededor de 4.000 hombres sobre el sur en la zona esa de Rafa, pero las disensiones que hay internas en la política israelí, más la presión que hay por el tema de los reinos, ha generado, de hecho, un cese de fuego en el sur de Gaza, y eso es extremadamente peligroso para la credibilidad de Israel. ¿Puedo hacerte un pequeño comentario antes de terminar, por favor? Sí, claro. Mira, quería decírtelo, porque sé que tu programa lo escuchan mucha gente que está relacionada con los temas económicos. A mí, durante todo este tema de la guerra con Rusia, muchos jóvenes economistas liberales me han escrito diciéndome que yo estoy totalmente equivocado con respecto al análisis que hago de la guerra porque no tengo en cuenta que el PBI de la OTAN es más grande que el de Rusia. Lo que estos jóvenes olvidan es que vos podés tener muchos mayores recursos económicos que otros, pero si vos erraste en el tipo de guerra para el cual te estabas preparando, como fue la OTAN, que se preparó para un escenario donde no hubiera una guerra en Europa y no hubiera una guerra de alta intensidad y larga duración, este otro enemigo que tenga un PBI menor, pero que sí se preparó para eso, y tiene stock, para utilizar un término económico, de municiones, de gente para pelear largas, guerras de larga duración y alta intensidad, granilla de PBI no te sirve. ¿Me comprendés, Hugo, lo que te quiero decir? Sí, sí, yo sé. Sí, bueno, pero, digo, pero, ¿recibiste alguna especie de agresión al respecto? Oh, me dicen de todo, desde, por supuesto, de que estoy apoyando un régimen autoritario, a que no entiendo la importancia de la economía en una guerra, a que, sin conocer todo lo que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo económico, no puedo emitir juicios sobre operaciones militares y cosas por el PBI. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo todos los comentarios, como siempre, el esclarecimiento de este tema que va desde lo grave a lo triste, ¿no es cierto?, por los muertos y por toda la situación de una guerra, es evidentemente dolorosa siempre. Será hasta muy pronto y muy amable, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias por llamar. Chau, chau. Al contrario, Guillermo Laferriar, que es un estudioso de los temas de la guerra entre Rusia, Ucrania, hicimos un pequeño aparte con Israel, que es otro tema que él sigue, y este comentario final sobre lo que le dicen quienes lo siguen y lo critican. Bueno, el tema importantísimo, me parece a mí, que fue el tema del fin de semana, lo queríamos abordar.